Tenemos la autorización para construir dos clínicas nuevas que estamos ahorita en proceso de que se hagan los proyectos en México. No lo estamos haciendo aquí en Sinaloa. Esperemos que podamos empezar la construcción en el mes de octubre. Una clínica de 10 consultorios en Mazatlán y una de dos consultorios más dos de medicina preventiva en Angostura. Esa inversión va a ser de 85 millones de pesos, aunque este año vamos a ejercer, se puede decir, muy poco, porque vamos a empezar apenas en octubre. Tenemos una que está en un lugar rentado y no está adecuado a las necesidades que se tienen, por eso vamos a construir una propia adecuada a las necesidades que se tienen para ese tipo de atención.